En la primera parte de la gran final de Mi Famoso y Yo, los famosos participaron con aliados muy especiales. Comenzamos. El primer famoso en participar fue Diego Chuenin y cantó con su hija Fer Chuenin y la gran Edith Márquez. El siguiente famoso en participar fue Lambda y sus aliados fueron el dúo Río Roma. Y los tres hicieron una interpretación sublime, muy conmovedora. Al ritmo de All That Jazz, Mariana y Cecilia Galeano, quien fue su aliada, llegaron al escenario de Mi Famoso y Yo y bailaron sensacional. Finalmente, Edwin Luna tuvo como aliado a Pancho Barraza y los dos hicieron pasar unos momentos emotivos con una bellísima interpretación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!